A 11 años de haber surgido con la intención de apoyar a quienes lo necesitaran, la Asociación Civil Asistencia a la Discapacidad para la Integración con Guía Sombra fue reconocida por su labor social con la población no solo de Michoacán, sino su aporte a nivel nacional con el Premio de la Discapacidad 2018. Guía Sombra es un programa de acompañamiento para lograr la inclusión educativa de personas con discapacidad o con alguna otra condición de vida. Tenemos chicos con discapacidad intelectual, discapacidad motriz, con alteraciones en el neurodesarrollo, con trastornos, síndromes, afasias o cualquier lesión cerebral, son chicos que nosotros estamos apoyando. La Coordinadora General de Guía Sombra detalló que a lo largo de estos años de trabajo han detectado como principal problema el rechazo de las instituciones para brindar el servicio de educación a las personas que tienen una capacidad diferente. Ahorita estamos beneficiando a 50 alumnos, desde maternal hasta preparatoria, estamos en todos los niveles educativos, principalmente a las barreras actitudinales, la falta de información que hay en la sociedad, los directivos que aún se niegan a recibirlos en las escuelas, a pesar que esto ya es por ley. Francisco Javier Calderón Cuevas, ganador del Premio de la Discapacidad 2018 por el ámbito artístico y quien cuenta con ceguera total, enfatizó que su camino en la música tiene más de 40 años y siempre estuvo interesado por tocar el piano. Yo recibí en cuestión del mérito a la discapacidad en la música. Me siento muy contento, muy feliz porque no solo por lo que haya recibido, sino que por demostrarle a todo el mundo que no importa la discapacidad, sino que todo se puede. Estos reconocimientos a los ganadores del Premio de la Discapacidad 2018 fueron otorgados por el gobierno de Michoacán a Tania Sarain Guevara Chávez, Roberto Amarín González, Francisco Javier Calderón Cuevas y a la Asociación Civil Asistencia a la Discapacidad para la Integración con Guía Sombra, quienes fueron seleccionados por sus propuestas. Ellos recibirán un premio de 20 mil pesos y un diploma. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Noti Video.